El actor y cantante Almateus fue encontrado muerto en su casa, ubicado en Alicante, España, después de que un vecino alertara a las autoridades, que al ingresar al domicilio sólo pudieron certificar su muerte, según informó el país. Se desconocen las causas del deceso del intérprete de 75 años, razón por la cual se deberá esperar los resultados de la autopsia. El actor participó en películas como Superman 3, 1983, El quinto elemento, 1997, y El mañana nunca muere, 1997, pero su rol más destacado lo obtuvo en el film de James Cameron Aliens, El regreso, 1986, en la cual se puso en la piel del sargento Aponi. Además en 2003 se le prestó su voz a ese mismo rol para el videojuego Aliens, Colonial Marines. Mateo nació en 1942, en Nueva York. Su carrera artística despegó después de haber participado en la Guerra de Vietnam. Se mudó al Reino Unido, donde probó su arte como cantante y llegó a figurar en el puesto número 16 de los hits de la época, con la canción Full, 1975. Además se convirtió en el primer locutor negro de la BBC 1. La serie Green Hill, a fines de los apóstrofes 70, le dio el puntapié inicial a su carrera como actor, y desde entonces alternó proyectos de cine y televisión. En Superman 3, 1983, tuvo su primer papel importante, allí interpretó al jefe de bomberos y tres años después, bajo las órdenes de James Cameron, se puso en la piel del sargento Aponi que comandaba la teniente Ripley, Sigourney Weaver, en el film Aliens, El regreso. Logró después otro rol en importantes tanques de Hollywood, aunque nunca consiguió un papel que lo llevará al estrellato. En 2005 partió del Reino Unido y se afincó en España, donde estableció su hogar. Lo último que figura en su currículum es una participación en un film que se rodó este año de Price of Death, que actualmente está en etapa de postproducción.